Es una experiencia muy bonita, muy positiva y lo recomendaría a cualquier jugador que esté sin equipo, porque es una experiencia inolvidable. Es una grandísima experiencia, yo personalmente estoy aprendiendo bastante, estoy entrenando, estoy mejorando y bueno, es una experiencia, la verdad es que para mí es una experiencia muy buena. La situación en concreto a nivel global es perfecta, a nivel de instalaciones, a nivel de cuerpo técnico, a nivel de compañeros, de exigencia física, de los rivales con los que jugamos, todo esto te pone muy en forma. Pues hay mucha gente que se piensa en apuntarse porque dice, me voy allí, estoy sin equipo, esto, lo otro, como que le da vergüenza o algo y es todo lo contrario. O sea, al final todos los jugadores que venimos aquí, quieras o no, pues siempre suelen tener algo, están esperando y mientras tanto, pues bueno, vienen aquí, entrenan y se les abre otra puerta para intentar ir al extranjero o para no llegar a sus equipos parados. Yo diría que las dudas, que se las dejen, que se apunte todo el mundo, que todo el mundo intente estar aquí y el que pueda venir cuando venga lo descubrirá. Es una experiencia muy buena. ¡Gracias!